¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más a Coala Vicioso! Estamos aquí en Trivial Pursuit. ¿Por qué no os lo habéis pedido bastante con Natalya? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, vamos a compartir un mando y vamos a jugar a ella contra mí, ¿no? ¿Estás preparada para perder? Estoy preparada para ganar, creo. Bienvenidos a sucesos y amistades de Trivial Pursuit. ¡Vale, Taur, ¿qué número va a ser esta vez? ¡Empiezo! ¿Quién empieza? El turno de al... ¡Bum! 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 ¡Dos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Dos! ¡Vale! ¡Empiezo! ¡Pura suerte! ¿Qué es lo que se puede mostrar con este aparato? Vale, tengo que apostar a ver si se la sabe. ¡Yo voy a poner que me la sé! ¡Más de guay! ¡No he tenido ninguna oportunidad! ¡Soy guay! Bueno. Alba no tuvo ninguna oportunidad. Habría acertado. ¿Qué escribió Efraim Kishang principalmente? ¡Libros! ¿Escribió libros? Bueno, tienes que apostar a ver si me la sé. La próxima pregunta demostrará tu inteligencia o tu carencia de ella. Vamos a hablar de tu buena suerte. ¡Libros! Novelas policiacas, sátiras y ensayos políticos. Madre mía. Tengo ni idea, ¿sabes? Un placer, Efraim. Voy a poner esto. ¿Por qué? Ni idea. Pues no. Sátiras. Pues vale. Pues yo que sé. No tengo el gusto. Turno de Natalia. Un 5. Vamos al verde otra vez. A ver si tenemos suerte. ¿Qué tenemos? Vale. ¿Qué punto indica un país que es conocido por sus excelentes matemáticos? Me estás clavando 400 pinchos en la pierna. Lo que tienes, cargando una puta. ¡Mapita! ¡Mapita para Natalia! ¡Mapita para Natal! ¡Ay, Natalia, Natalia! ¡Tus rusos! ¡Ay, Natalia, Natalia! ¡Qué grandes ojos! ¡Qué grandes ojos! ¡Qué grandes ojos! ¡Te han puesto una falda estupenda! ¿Te has visto? Soy una moderna. Es una hipster. Total, es súper hipster. Bueno. Bueno, ya tengo un quesito. Va bien, va bien. ¡Oh! Mira quién va a ganar un quesito. ¡Ah, mierda! ¿Qué tenía que sacar? ¿Un cinco? Ah, claro, porque han quitado un círculo. ¡Me cago en! Venga, vamos allá. De momento creo que he llevado cero preguntas acertadas. ¿En qué país tiene lugar el conocido festival internacional de canes? ¡Mapita! Bueno, cago en los mapitas. Bueno, menos mal que es fácil el mapita porque a veces me ponen unos mapas más raros. Si es una ciudad ya estamos mejor. Ya. Ciudades, tío. ¡Ah, qué zorra! ¡Qué zorra, tío! ¿Qué estás desayunado? ¡Un trébol de cuatro hojas! ¿Cuántos países firmaron la primera carta? ¡Vaya, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, no! No te cuento. Pero es que si la acertabas te iba a ser el quesito. ¡No puede ser! ¡Un uno! ¡En serio la vida! ¿Quién es el sobrino del director de cine Francis Ford Coppola? Pues no lo sé No tengo ni idea Me la voy a jugar con este Pues no, Nicolas Cage Pues yo no sé por qué no sospechaba y he dicho Fijo que no es lo que yo pienso, ¿sabes? O sea, de lo que pienso es dar lo contrario Pues tendría que haberme hecho caso A ver qué vas a hacer Vamos a darle emoción Vamos a darle emoción Todas las apuestas valen el doble Vale Yo lo tengo rodeado, ¿eh? Es que ha sido azul Lo tengo rodeado ¿Cómo fue Willis que interpreta al embajador francés en Elizabeth? No he visto Elizabeth Tampoco Me cago en la leche Venga, dale, tienes que apostar Vale, el doble, creo, la apuesta Para ti solo, además Es que no tengo ni idea, tío O sea, no la he visto Bueno, venga, apunta para verla Pues sí, pues era la cantona Pues toca de nuevo ¡Eri cantona! No estoy acertando ni una, ¿eh? O sea, una cosa loca ¡Mírala! Y es que... Cae cada vez Cada vez En el quesito Mapita A ver, un poco más de zoom No Oh, sí, tanto que... Bueno, si aciertas Ahí por... Por esos países ambiguos De Rumanía ¿Dónde cojones? De Rumanía Ay, por favor No sé, pero dale Tienes tres segundos Aproximadamente ¡Ah! Estabas mejor Antes de moverte Bueno, te han dado Medio quesito No me conforma Nada Yo no... No hay manera De que caiga en un quesito Yo sigo apostando fuerte Al rosa Aunque no acerte ni una Bueno, sí Aunque no acertaba Bueno, venga, va ¿Qué tipo de cine Promociona la productora X Films en España? Suena un poco turbio No tengo ni idea Pero fijo Que una opción Es la que todos pensamos Y es la que yo voy a poner Ah, pues no De acuerdo No, no pasa No, no sé Que estás pensando algo Pero yo no he estado pensando eso Vale Yo tampoco he estado pensando Se te va el tiempo Yo tampoco he estado Cine experimental Documental Comercial Animación La cuestión es que me suena un huevo No va a ser esto ni de coña ¿Entiendes? Pues sí Pues bueno Pues acertado de chiripa ¡Quesito! ¡Quesito pa el coa! ¿Qué catedral gótica proporciona El telón de fondo De la escena De la orca ¿Qué le pasa con Elizabeth? ¿Qué le pasa con Elizabeth? Elizabeth la edad de oro O sea ¿Qué obsesión? Te está haciendo una promo Que va a tener que ver Elizabeth Elizabeth paga la coca Please Elizabeth se llama como yo Que me llamo Elizabeth Natalia Elizabeth Además se escribe así Tal cual No, sí, ya No, sí, ya Venga No, no te la sabes No Más pinta Zoom Vamos Más zoom Sí, más zoom Venga Mi puñetera idea ¡Pum! 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 I can believe it Que haya caído En un quesito ¿Cuándo comenzó la década? Las décadas Comienzan Comienzan En el cero ¿No? Fijo que la estoy cagando ¿Pum? 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 Tarde Yo he empezado a llevar Un huevo de años Esta gente ¿Dónde se usaban Estas más caras? Esto es re fácil Esto con ciertas Estas sin mirar En la bañera Por supuesto ¡Apuesta! Dale Bañera Bañera Y se lleva el quesito La bitch Claro que sí Me lo merezco ¿Qué? ¿Qué? Oye 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 ¿Qué? Oye Oye Rastre Estoy ganando Bueno Bueno Aquí ya sabes Que hasta el final No se sabe Así me gusta Que pelees O sea Mira No me gustó Nada Igual ¿Cuántas posibilidades Había de que no Cayeran un quesito? Pues Ahí está El koala Que alguien Le ha arrancado Su flor Del culo Cuando sucedió La unión De los reinos De Castilla Y Aragón 1492 Fue El año Del descubrimiento de América ¡Me la juego! ¡Vamos! Me sonaba Me sonaba Sí Te sonaba Te sonaba Te toca ¿Y por qué no me haré el quesito? ¿Por qué no me haré el quesito? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Ahí sabes Mi quesito favorito Bueno Deja de clavarme los pinchos O te voy a clavar Una hostia ¿En qué año se desarrolla La mayor parte de la historia Que narra el Titanic? Tánic ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Turno de co-co-co-co-co-co-co-co-co-ala! Le robamos un quesito ¡Atrevete! ¡Por supuesto! ¡Salseo! ¡Salseo! Te va a salir una bomba Una bomba para el co-co-co-la ¡Uuuh! ¡Bomba para el co-co-la! ¡Una bomba para el co-co-la! ¡Pero te va a explotar a ti! Una bomba para el co-co-la Oh, vale más calma ¿En qué te vas a encontrar este edificio? ¡En Cuenca! Te toca a ti ahora, ¿no? La bomba es pum 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 El español Francisco Pizarro tomó preso a... Atahualpa ¿Qué es eso? Atahualpa ¿Qué es lo que se llama? Atravesó Cristóbal del Colón en 1492 Uy, ¿verdad? Hay esto encima, las preguntas Van a ser todo... Conciencia sudada, ¿verdad, loco? ¿Y qué se hace celebrar el famoso Tea Party? Eso no es muy sudada De repente Es re sudada ¿Ah, sí? ¿El Tea Party? Ah, fíjate Yo había puesto en Londres No, ya, pero por eso Ah, sí, yo también Yo soy de Inglaterra Has acertado de chiripa ¿Qué objeto existe gracias a la invención? A ver, aparta De la corriente eléctrica ¿Qué objeto fabrica tradicionalmente con madera? ¿Qué? ¿The fuck? Pero a ver Hay un descenso ahora mismo Tenemos el nivel de repente De las preguntas Ahora le preguntarán una putada ¿Qué? ¿Qué? En 2012 publiqué la película más larga realizada en una toma Su título era El arca... ¿Qué? ¿Qué? No le daba nada y me explotaba la bomba No es que lo supiera Es que no me ha dado tiempo Cada vez tienes menos tiempo en esto de la bomba Bueno, creo que te toca Venga, salseo, salseo Venga, salseo Venga, salseo Como me robes el único quesito que tengo Van a rodar cabezas No O la de teletransportar Ahora te puedes teletransportar a un quesito Bitch Bitch Te quiero ¿Cuántos viajes hacia el mar del sur pudo concluir James Hook? Con éxito Le iba a poner dos Oh, loco Pues te anda un cacho de queso Venga, vamos A por el queso naranja Deportes y pasatiempo ¿Dónde se celebra la final anual? ¿Qué? ¿De póker? Ni idea Ya estamos Y un mapa mundial Toma Tiene que ser yanqui O chino En las vegas Me cago en Toma 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 Ah, nos caí un quesito La suerte está cambiando ¿De dónde procedía Sidney Young? Cuando llegó a Estados Unidos En How to lose friends and Eliana ¿Qué? Bah ¿Qué has corrido? Me dieron el quesito Mi quesito de historia Tiene que ser mío, ¿eh? Uy, geografía ¿Mapitas? ¿Mapitas? ¿De qué año estuvieron por primera vez El paso del noreste Libres de hielo al mismo tiempo? ¿En serio? Me acuerdo perfectamente Porque yo estaba en una terraza ahí Y tomando un matecito Y dije ¿Qué casualidad? Ha coincidido Este año Por primera vez Que el paso del noreste ¿Qué? Me estaba Pasando Me estaba Pasando Yo qué sé 2005 Por el culo de la empotro 2007 O sea, no aciertes ¿Dónde está el...? No, no aciertes Me tocan años O sea, prefiero mapita a años Te lo digo ¿Cuando se inauguró la bóveda global de semillas de Svall'sa? ¿Quién no sabe cuándo se inauguró la bóveda global de semillas de Svall'sa? ¿Qué es eso? En 2007 también No, 2002 2008 Son muertos Natalia me sigue clavando los pichos Último aviso Toda Europa sufrió una gran ola de calor En el verano del año Todavía tengo un apetito de oportunidad ¿Qué acaba de pasar? No puedo ir al quesito He sacado un puto dos Que es lo único que no me permite ir al quesito ¿Sabes? Bueno, pues venga, pues al seo Te robo el quesito 3, 2, 1 No lo sé Acierta la respuesta para conseguir un quesito Falla y perderás puntos ¿Qué? ¿Eso es una mierda? ¿Esto es una mierda? ¿Dónde está Oakland? Ya está, pierdo puntos y he tomado por culo, ¿no? Se acabó la historia Qué pena Es majo Me ha tirado sin querer El pinchito Creo que me dan el quesito Sí, Natalia Hoy estoy sembrada Soy mirada Todavía no hay nada de silbido ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Primero respondes tú ¿Qué no deben consumir los jugadores de Barcelona? Será la B ¿De dónde proviene el libro? ¿Viene el de los récords? Si acertamos, acertamos las dos Vale No sé qué has puesto además No he llegado a verlo Vale Me quedo con cero vidas Pero no estoy muerta, ¿no? Estoy parpadeando solo Estoy parpadeando Estoy parpadeando No está muerta aquí en pelea, Cucu Tengo que acertar tres Y tú ninguna Estoy jodida ¿Qué país no está situado ahora en el mal mediterráneo? Iba a poder Ucrania primero Es que tío Venga, el retraso Bueno, no lo voy No, decímelo de buenos No veo No veo Miradme a los ojos Estoy mirando a los ojos a través de la pantalla ¡Ganme! ¡Soy la puta gama de la barraca! Bueno ¿Ves? No juego tanto porque no quiero humillar al koala Dentre todos ustedes Buah Vendetta La semana que viene Vendetta Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Donde pudieron apreciar como le rompí el culo a suano Así que nada Si quieren que sigamos grabando trivial Si nos dejan los comentarios acá abajo Y nos dicen a qué quieren que juguemos Igual la otra hacemos lo de limpiar el tablero Juntas para no tener este pique No, no, no Va a haber una vendetta Y luego una limpieza de trablero Trablero Juntas En fin, hasta aquí el video de hoy Hasta mañana Un abrazo de koala Agur